La idea es, obviamente como explicamos esta mañana y hemos explicado antes en la Intendencia Departamental y en la Junta Departamental, incursionar en este terreno de manera que se adecue a los requerimientos del centro comercial y a los requerimientos de la trama urbanizada. De modo que vamos a ir procediendo a la nivelación para resolver los temas de anegamiento, eventual anegamiento, y vamos a tratar de acompasar todo lo que signifique la obra de arquitectura y de ingeniería con lo que es el mejoramiento urbanístico de la zona. Hemos explicado también que para nosotros es muy importante, tan importante como el propio edificio, el entorno en el cual nos instalamos, y por eso queremos incidir en él, de alguna forma queremos contribuir a que el desarrollo de Río Branco sea parte de también la mejora que significa para nuestro propio emprendimiento. Por eso es que proponemos que hagamos una intervención directa en la zona inmediata frente a este predio departamental, municipal, para que el nexo entre esta zona que es la zona urbanizada de la ciudad con la zona de comercio de Free Shop sea una integración más plena y que tenga más la potencialidad de recibir a visitantes y a vecinos del lugar de manera adecuada, que tengamos esparcimiento, que tengamos allí zonas de recreación y eventualmente de deporte, con seguridad, con calidad de servicios, con aquello que nos estimule a usar el espacio público y a cuidarlo, por cierto, porque esto creemos que lo merece, ¿verdad? De hecho, es parte sustantiva de este emprendimiento el que nosotros condicionemos la obra de arquitectura a la propia acción nuestra en el predio del entorno y para que a su vez eso signifique un compromiso de parte de lo que es el gobierno departamental de mejorar todo el entorno desde el punto de vista de la vialidad urbana y desde el punto de vista del acompañamiento con lo que significa iluminación y que todo lo que signifique hoy un problema como es el estancamiento de aguas o la transitabilidad de las calles se resuelva de una manera adecuada, ¿verdad? Me surge una duda, teniendo en cuenta la nueva ley de ordenamiento territorial y todos estos cambios que se están haciendo, que de hecho Cerro Largo y la región están discutiendo algunos temas relacionados al ordenamiento territorial, ¿en dónde esa ley indica que no se puede construir en zona inundable? Por ejemplo, acá estamos en una zona, ¿qué habría que modificar para poder ingresar dentro de una zona que no sea inundable? Bueno, ahí hay que compatibilizar lo que es la ordenanza departamental, municipal, con lo que es la propia ley, ¿verdad? Hay ámbitos en los cuales la ley tiene que someterse a lo que es el ámbito departamental, lo que ya está regulado, que en este caso está regulado como zona urbanizada de la ciudad y como zona suburbana, y por supuesto que atender todo aquello que la ley sí marca desde el punto de vista de ordenamiento y desde el punto de vista ambiental, que es los estudios de impacto ambiental, las soluciones a los problemas ambientales y las soluciones a los problemas que no estén resueltos, digamos, ¿no? La ordenanza departamental establece que en esta zona se puede construir comercio, como ya lo hay en toda la zona de free shops, y no residencia. Entonces estamos con testes con eso, de que en la zona esta no es posible construir casa habitación, y por supuesto que estamos pretendiendo resolver lo que signifique la no inundabilidad. Parte fundamental del proyecto va a estar radicada en que el acceso a la zona comercial del complejo este y la propia localización de los comercios esté resuelto de modo que no sea inundable en ningún momento. Y eso será lo que someteremos luego a aprobación del gobierno departamental y que tendrá que estar en consonancia con lo que es la disposición nacional desde el punto de vista de la ley.